Hoy es un día importante, como ponía de relieve el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. La Junta de Castilla y León apoya el ciclo expositivo de Las Edades del Hombre para los próximos tres años, Cuellar, Aguilar de Campó y Lerma. Estamos celebrando una exposición en Toro. Con esta edición de Toro son ya 21 las ediciones de la muestra organizadas por la Fundación Las Edades del Hombre con el apoyo decidido desde el primer momento de la Junta de Castilla y León. Apoyo en un proyecto que se ha convertido en una de las señas de identidad de nuestra comunidad. Indiscutiblemente, Las Edades del Hombre constituye uno de los proyectos de mayor relevancia social, de mayor relevancia cultural, un proyecto maduro y consolidado en torno al patrimonio de Castilla y León. Un proyecto, unas exposiciones que han podido visitar ya más de 11 millones de personas en sus distintas sedes a lo largo de los 28 años de vigencia y un proyecto que se ha exportado a otros lugares como un exitoso modelo de gestión. Las exposiciones de Las Edades del Hombre han contribuido en estos años a la conservación de nuestros bienes patrimoniales y lo han hecho gracias a las labores de restauración de los bienes muebles expuestos, alrededor de 2.400 obras de arte restauradas y en torno a 4.800 obras expuestas y de los inmuebles en los que se desarrolla el ciclo expositivo. Más de 28 centros, templos restaurados. Estamos ante un proyecto que expresa perfectamente los pilares de la Junta de Castilla y León de esta legislatura, generación de empleo, cohesión social y territorial, proyección nacional e internacional y una política integral coordinada. Desde el punto de vista económico y social, el proyecto de Las Edades del Hombre ofrece un modelo de desarrollo basado en la conservación, en la gestión y en la difusión de nuestros bienes patrimoniales y supone, de forma indiscutible, una oportunidad para el reconocimiento de actividades generadoras de empleo. Y en este punto quiero destacar que ha sido esencial la colaboración público-privada. No podemos obviar que una parte importante del éxito de Las Edades del Hombre lo constituye la imprescindible implicación de las empresas y de la sociedad en general. A lo largo de estos años, Las Edades del Hombre se ha convertido en una marca de prestigio nacional e internacional, de la que todos los castellanos y leoneses nos sentimos profundamente orgullosos. Esta decisión de ciclo expositivo para los próximos tres años servirá sin duda para planificar las actuaciones de restauración necesarias de los bienes de patrimonio cultural. Servirá para preparar las sedes y también para involucrar a los agentes sociales que contribuirán al éxito de este programa expositivo que hoy se da a conocer y que programa como prójimas sedes de Las Edades del Hombre en las ciudades de Cuellar, Aguilar de Campó y Lerma. Muchísimas gracias y estamos a su disposición. Gracias. 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 Gracias.